Hola, hiciste clic en Caldas, Territorio de Oportunidades. Seguimos por este repaso de los productos y servicios que ha dejado este gobierno y que ha trabajado con base en las necesidades de los territorios. Una de las metas fue la adecuación de la planta de beneficio animal, que además de cumplir con las exigencias normativas, mejora los procesos de consumo y comercialización de productos cárnicos. Se van a invertir a cerca de mil millones de pesos en la planta de beneficio animal y trae consigo muchos beneficios, no solo para los productores cárnicos, sino también para los consumidores. También se generan cerca de 30 empleos directos, que esto beneficia mucho a la economía de la localidad. Pero precisamente, ¿cómo va este proyecto? Y porque es uno de los temas estratégicos del gobierno de Caldas, acá en el municipio de Aguadas, eso nos lo cuenta la Secretaría de Agricultura del Departamento, Carolina Ramírez. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Caldas ha participado activamente en diferentes proyectos productivos en el municipio de Aguadas. Actualmente estamos desarrollando el proyecto de plantas de beneficio animal, donde aspiramos que el municipio de Aguadas invierta más de mil millones de pesos para mejorar la inocuidad y la sanidad en la producción de carne. Aguadas se ha caracterizado por ser no solo un municipio que guarda sus tradiciones, sino que las exhibe al mundo. Y parte de esta historia la han tejido los abuelos. Es por eso que desde el gobierno de Caldas, a través de la Secretaría de Integración y Desarrollo Social, se trabaja por esta población. Aguadas es un municipio que tiene especial importancia en el departamento de Caldas. No menos de 400 millones de pesos hemos logrado invertir para nuestra población adulta mayor. Se han atendido tres centros de protección social, un centro vida y no menos de 140 adultos mayores por año. Nuestros adultos mayores tienen importante atención en orientación psicosocial, en alimentación, en actividades recreo-deportivas, en actividades culturales, de tal forma que lo hicimos juntos Aguadas. Así como los abuelos nos llenan de emotividad, también hay temas que nos llenan de emociones, como es el desarrollo del deporte y de la actividad física. Precisamente el gobierno de Caldas, acá en el municipio de Aguadas, adecuó la Casa del Deporte. La Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física del Departamento de Caldas viene haciendo importantes inversiones en el municipio de Aguadas. Tenemos nuestros programas de hábitos y estilos de vida saludable, semilleros deportivos, programa recreo-deportivas. Tenemos inversiones en recursos humanos alrededor de 65 millones de pesos anuales, contratistas de 11 meses durante el año 2016, 2017 y 2018. También es importante resaltar lo que hemos hecho en inversión en materia de infraestructura deportiva y recreativa en el año 2017. Mejoramos el Coliseo, mejoras de pintura, goteras y demás, buscando que la población de deportes de conjunto pueda vergar allí sus actividades. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales, Facebook, Gobernación de Caldas, Twitter, arroa Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. ¡Gracias!